Vamos a FUN, estuvimos hablando con el concejal Juan Ignacio Rímini, que tiene que ver con su bloque. Estuvo un poco analizando lo que va a ser estas sesiones, la próxima toma de juramento para los concejales. También un poco analiza esto de la emergencia económica que ha solicitado el Ejecutivo de Rolvida de Santa Croce en relación a la parte, obviamente, del erario, cuál es el cuadro de situación. Así que también hace un análisis sobre estación. La palabra, entonces, de Juan Ignacio Rímini. Bueno, muy contento, terminando el año legislativo. Estamos a las puertas de la elección del presidente del cuerpo. Nos quedan dos sesiones formales. Igual el Consejo trabaja en forma permanente. Nos encontramos los concejales atendiendo a los vecinos constantemente. La verdad que ha sido un año muy productivo en materia legislativa. Estamos ahora a las puertas del tratamiento de un proyecto de emergencia económica. El cual es muy cuestionable respecto a las potestades que se le da al Intendente. La verdad que estoy muy preocupado en ese sentido. Se está pidiendo emergencia económica sin haber ni siquiera asumido el presidente de mi ley. Cosa que me parece disparatada. Y bueno, tranquilo porque estamos debatiéndolo en comisión y en cada una de las comisiones correspondientes. Yo creo que va a tener alguna sanción porque hay una mayoría legislativa que lo acompaña al Intendente. Pero tengo reparos respecto a algunas cuestiones como por ejemplo la creación de impuestos. La actualización de la fórmula polinómica en forma permanente. Y la afectación de recursos que son de infraestructura al pago de sueldos. El presupuesto arrancó, se envió la semana pasada. Es un presupuesto de 12.000 millones de pesos. Probablemente sí porque hay que ver el escenario que tengamos con apertura y desbloqueo de la economía que tenga mi ley. Pero me parece que hay que cuidar también, además de las cuentas públicas, hay que tratar de colaborar con el vecino ante una tasa que aumenta en forma bimestral y se hace impagable. La verdad que la cantidad de reclamos que tengo respecto al pago de la tasa son impresionantes. Lo que se está buscando con la emergencia económica es que toda la plata que dejan los emprendimientos que fueron sancionados durante estos cuatro años se destinen al pago de sueldo y gastos corrientes y no a obra de infraestructura, que no es el destino. Y eso para mí es muy cuestionable y no lo acompaño de ninguna manera porque es la última herramienta que tenés para hacer obra pública local.